tenemos instructores también a que hablan inglés con primer lengua ese es un gran diferencial que tenemos aquí en la escuela y tenemos profesores con un instructores con un nivel profesional altísimo este por ejemplo que está aquí en los centros de la foto es remy remy es un phd y es que hice todo nuestro curso para global business y es lo instructor de los cursos también él está es instructor por ejemplo también de la universidad de seattle y está ahora haciendo lo development de desenvolviendo los cursos nuevos cursos de business de ellos entonces ese son los ese es el nivel de instructores que tenemos aquí en día y sí entonces ofrecemos más educación porque no nos quedamos en las fronteras tradicionales buscamos y nacer una experiencia más inmersiva y así lo estudiante también puede desenvolver su inglés en la profesión que quiera hacer entonces desenvolve lo inglés en un ambiente más profesional con vancouver international college y también de sigo en las habilidades de cada uno de los cursos